En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama Nada de faltar, ¿quién te ofenda también? Has ofendido al hombre que te ama Nada de faltar, ¿quién te ofenda también? Nada de faltar, ¿quién te ofenda también? Nada de faltar, ¿quién me quiera querer? Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la luz En donde está la lucecita de mi alma Que en el momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, luce lo brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a tu fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a tu fiel amante No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí No le des besos como antes a mí